Hoy las estudiantes nos van a hacer un musical hablando de diferentes temas científicos. No, esto va a estar bien. Vale, pero piensan que a ellos no les importa una mierda lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo nosotros. No sueltas el papel si no te lo sabes. Tu cuerpo está hecho de agua, tú eres dos tercios de agua. Mariposa, serpiente, tiburones, claveles, abetos y tina. Las cebras, no sé qué. Ahora os vamos a hablar de energía y de calor. Nos vamos a desnudar, quédate en su geltador. Lo que habéis hecho lo definiría como trash viral. Una maravilla. Soy fan de Rita. Yo quiero una foto de Rita así y quiero hacerme una camiseta. Los cambios de estado. Science Queer. Academy. ¡Hala, profe! Queridas estudiantes de Science Queer Academy, hoy tenemos un reto que va de mujeres científicas. ¡Ah, como yo! Cada una de vosotras va a tener una científica asignada y tenéis que contar brevemente qué contribuyó ella en la ciencia y hacer un accesorio o algún detalle en vuestro look que haga referencia a esta mujer. ¿Entendido? ¿Vale? Pues mucha suerte, chicas. Adiós. 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 Descubridora de muchas otras criaturas, como la avispa Nortonia, ¿tú crees que voy a ponerme una...? Cualquier vestido de avispa es... Yo me puse toda verde, me iba a poner toda verde con... Like, you know, like verde. ¿Quién te ha tocado? ¡Fua! ¿Qué dijiste ese nombre? ¡Jien Xien! ¡Jien Xiu Wu! ¡That's racist! Yo que no puedo ser chico. La llamaban la Marie Curie China. Porque era la que... no sé. Tengo mi puta idea. Me lo he leído varias veces además. ¿En qué campo de la ciencia has estado? Radioactividad nuclear. Ah, ¿en serio? Como Marie Curie. Que os ayudó a unos colegas suyos, hombres científicos, a llevarse el Nobel. ¿Y ella no? No, ella no. Porque era mujer y chino. Claro. Doble opresión. La primera mujer que hizo una gran aportación importante en la ciencia. Una gran aportación importante. Sí. Es que me pido retratante. Es de Grecia, es de Grecia. Ah, vale. Y Patia. Y Patia. Se entrenó una maravillosa película de su vida. ¿En serio? Sí. Pero no lo seguía. Y Patia era guay. Lo que pasa es que eso. Luego ya los cristianos se la cargaron. Sí. Sí. A mí me tocó la Amari Jackson, que fue la primera ingeniera mujer y de color en la NASA. Y dijo ella, no. Pues me voy a fundar dos asociaciones para promover el que entren más mujeres en la NASA y que las que entran que puedan progresar mejor que yo. Y era de Virginia. ¿De Virginia? Sí. Capital Mérida. Uy, ella es culta. Sí. ¡Llevamos big pins! Es que mi mujer es de Seattle. Deci. Te amo. Es casada. Dale potencia para tu carro. Hace. Así la Bárbara, la más Clinton, hizo importantísimos aportes en este campo a desarrollar una hipótesis sobre la regulación de la expresión genética y la transmisión de los caracteres patentales. A la primera vez me he equivocado. Hay una película donde Janelle Monae hace de ella, muy moderna como siempre. Pero Mary Jackson era una mujer tradicional corta. En su honor, se nombraron varias especies como la avispa Nortonia y el hervirero Acacia Vietre Fritchi. No hay duda de que hay un herbario. Una naturalista alemana que pasó 10 años recogiendo espécimes… ¡Ah! ¡Espécimenes! Buenas, ¿qué tal? Hola, mi alma. Buenas. ¿Cómo vamos? Estrella, ¿qué estás haciendo? Es un cucurucho de 40 tabones. ¿Has dicho genética? Citogenética. Ah, bueno. Vamos a hablar con propiedad, ¿eh, profesora? Vamos a ver. Aunque esta es la que me puede aparecer en un lado de 40 sabores de tantas… ¡Uy, no puedo hablar de… ¡Arta! Y bueno, estamos, eh. He estudiado la citogenética, que es lo que estudiar la estructura y la forma y la genética en sí del cromosoma, ¿no? Sí, sigue, sigue. Eso no es redundante, pero porque yo… Se me está pegando lo de Arianne. Me gusta recalcarlo. Porque ella basó su estudio todo en las plantas de maíz. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí he puesto con morado todas, haciendo la forma de un cromosoma. Antes, tengo que decirle, lo digo a la cámara Rita Link, me ha archivado que además se ve claramente que es el cromosoma 21. Ahora llega el micotex. ¡Ay, mucho! Llega el micotex. Ya, aquí estoy. ¿Qué me ha perdido? ¿Qué nos traes tú aquí? ¿Qué estás preparando? Yo, mi científica… Espérate. ¿A qué se dedicaba tu científica? Coleccional, coleccionista de plantas, animales, insectos… Y no tenía idea cómo hacer esta científica. ¡Oh, Dios! Sí, tengo esto. Pero también le voy a poner florecita a esto. ¿Sabes? Lo voy a mezclar, lo voy a poner tal vez así adentro. Y esto se va a un pescadito y no sé, sí, todavía no sé. Vale. Vale, pues… Semi-científica. Tienes que saber porque las veo avanzaditas. Sí. Y… Bueno, esto tiene que estar preparado para mejorar el speeder. Ariane, ¿qué estás haciendo aquí? Pues yo estoy… La Sakura cazadora de cartas. Sí, siempre. Aquí. Pues yo estoy haciendo una pamela de un astrolabio mariconeado. Ajá. Porque un astrolabio normal pues… Pues le he puesto una pestaña haciendo un ojo y unos labios porque es un astrolabio. Ajá. Muchas gracias, mucha suerte. Y nos vemos. Muchas gracias a ti por ponerlo. Ahí trae el vídeo tan sencillo. ¿Qué opináis de Ariane? Grande. ¿O la otra? La otra. Ajá. Es de… Una extensión a mi vestido. Me he inspirado un poquito como fue… Contribuyó la bomba atómica en el proyecto Manhattan y tal. Pues un poquito los colores, eso, de excursiones… Brita. ¿Qué tienes aquí? Pues mira, es un cohete que va a convertirse en el bolso de Mary Jackson. ¿Cómo vas a hacer que este cohete sea un bolso? Pues mira, tengo aquí una base que se llama bolso. Y lo vas a pegar. ¿Esto va a ir aquí dentro? Es una punta de hoy. Spoiler. Spoiler. Muy bien. Bueno… Por la cara sorpresa veo que no habías medido perfectamente todo. Ya veremos. Pero sí, sí. Seguro que… Algo ha intentado. Algo ha llegado. Algo ha llegado. Safira, ¿qué estás cortando tú? Antimateria, porque no tengo realmente nada. Ah. ¿Cuál es tu personaje? Elizabeth Blackwell, que era médica, así que… Pero médica en el siglo XIX. No tenía muchas cosas. O eran como instrumentos de tortura y todo esto. Sí. ¿Cómo le pasó un pequeño accidente en el ojo con una salpicación de partos genitales? Yo había pensado hacer algo así, pero luego creo que es un poco de mal gusto. Ajá. Entonces voy a hacer un instrumento médical. Y mire. Perfecto. ¿Qué sé qué? No sé todavía si será un complemento de pelo o de vestido. Pues nada. Aquí os dejo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Disculpe, madre que yo ya tengo. Una pochette. Encima delante de cámara. Science Queer Academy. Queridas queers de la ciencia. En el episodio de hoy, las estudiantes de la academia nos van a hablar de mujeres científicas y se han hecho un detalle en honor a ellas. Hoy conmigo van a estar también Putera de Vil. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bien enseñando mis talentos naturales de nacimiento. Muy bien. Bienvenida. Y, Vicente, ¿qué tal hoy? Estupendamente. Encantado de haber acompañado. Bueno, muchas gracias. Y con eso vamos a empezar el desfile. Bueno, hola a todos. Soy Elizabeth Blackwell y soy la primera mujer médica americana. Bueno, en realidad soy británica, pero me he colado. He dedicado mi carrera para formar a las mujeres a ser enfermeras y a mejorar su higiene. Dirty, dirty señoras. So dirty que me quedé tuerta por culpa de una pussy purulente que me salpicó en el ojo. Really disgusting. Hashtag purulent pussy. Y esta también es otra camiseta. Mary Jackson fue la primera ingeniera mujer y negra en la NASA. Hay una película donde Janelle Monae hace de ella muy moderna como siempre, pero Mary Jackson era una mujer muy tradicional. De ahí el look de señora de Albacete que os traigo hoy. Durante toda su carrera luchó para influir en la promoción y contratación de mujeres dentro de la NASA. Chen Xing Wu fue una física estadounidense nacida en China. Era una experta en radiactividad. Participó en el proyecto Manhattan, desarrollando la bomba atómica al enriquecer uranio. Eso le valió el premio Nobel a dos físicos compañeros suyos, pero no a ella. Su experimento contradecía la hipótesis de la conservación de la paridad. Lo que sí se llevó fue el premio de física en las primeras ediciones de los Wolves. Se decaían las sombreras porque no estaban cosidas. Barbara McClinton fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1970. La citogenética es el campo que estudia la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas. Así, la Barbara McClinton hizo importantísimos aportes con su hipótesis sobre la regulación de expresión genética y la transmisión de carácteres parentales a la progenie en plantas de maíz. Concordí Amélie Dietrich, una naturalista alemana que pasó 10 años recogiendo especímenes botánicos y animales para el Museo de Hamburgo. Fue una coleccionista que encontró muchas especies nuevas. En su honor se nombraron varias especies como la avispa nortonia y el herbario acacia dietrichina. Diego Texas es una criatura extraña. Es una criatura misteriosa. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia. Soy yo, la primera mujer que hizo algo por las matemáticas. Quien dice algo merecieron unos maravillosos trabajos sobre álgebra y geometría. Vaya que soy la hostia del Instagram. Además cogí la mierda de astrolabios que teníamos y los mejoré. Ya, mira que bonitos. Fui tan radical con mis trabajos que una panda de cristianos me cogieron y me mataron. Te corté un rollo, tío. Bueno chicas, muy bien por vuestras presentaciones de estas mujeres científicas. Primero, Safira. ¿Cuál es el elemento de tu científico? Ya, es que yo y las manualidades. He hecho un estetoscopio. Ah, vale, lo veo, ya lo veo, lo veo. Que se me ha olvidado enseñarlo a la cámara. Ya. Unos pendientes del cruce médico. Y también llevo el vila del femenismo. Muy bien. Ritalin. Según cómo parece que tenga los pechos caídos, porque se hace dos... ¿Alguna observación? Yo he de decir que a mí me ha parecido un pez. He costado meterme en el papel. Pero me gusta mucho cómo explica el personaje. Gracias, Rita. Gracias. Inma. ¿Qué tal? Un poco un caos. ¿Ves? Como participó en el proyecto más fatal con la bomba atómica. Esa es la bomba atómica. Literalmente. Es la creación, las moléculas o el post. Muy bien, muy bien. Original. Estrella extravaganza. Solo ha dado un paso, ya te digo. Mira la cara que tengo. Para el que haya oído todas las palabras que has dicho. A la velocidad de la luz. Muy bien, me ha parecido muy gracioso. Estaba sacado de Wikipedia. Esas cosas no las dice. Estas cosas te van a notar. Con el maíz se palomita. Es la más gracia de comer, me la probé por lo tanto en 10. Bueno, yo simplemente darte las gracias porque cada vez que sales es una maravilla. Muchas gracias. Cigotex. ¿Qué tal? No sé si eres una científica o un acosador en un cañón. A mí me distrae mucho. No puedo dejar de mirar los peces que le cuelgan a los peces. Friend alert. Sí. Tal vez no sea tan high fun como otras propuestas. Los ojos no se me van del elemento de la científica. O sea, el objetivo ha sido logrado. Ahora, la elección es un poco cuestionante. Sí, sí. Muchas gracias, Cigotex. Y finalmente, Ariane. Con su astrolabio. Decido preguntar, Julio, si la tocas, ¿qué es un astrolabio? ¿Qué es un astrolabio? Un astrolabio sirve para medir la distancia que hay entre la aldea y las estrellas. Sí. ¿Se llama astrolabio? Sí. Es como si es de la coña. O sea, no se llama astromenidor o distanzómetro. No, astrolabio. No es un labio astral. A mí el astrolabio no parece uno para mí ya. Directamente. O sea, no podía evitar mirarlo. ¿Cuál labio estabas mirando tú? A mí lo que me ha gustado es que en el momento en que dijiste, me tocó y no sé cómo lo has dicho, pero... Ah, es Grecia. Me gustó como pensaste así de que... Estamos en Grecia. Hipatia. Es inmediatamente lo vi. Ah, es una túnica, es una sal. Pues muchas gracias, chica. Ahora vamos a hacer el claus para los profesores solos. Cinco de nada. Cámara, graba el pie de estrella que lleva todo el programa con un tacón. Porque están reivindicando entre el feminismo y yo también. Estoy en contra de los tacones. Porque los tacones, ¿qué hacen? Hipersexualizan a ustedes. Es verdad. Pero nos encanta. Es verdad. No, pero el día se me ha roto. O sea, se me ha ido, se me ha tirado la tapa. No los hizo mucho. Y voy todo el rato con el pie doblado en plástico. Tenía un parche y se me ha olvidado ponérmelo. Tonta del culo que pone una S de Saphira en diamantes y todo. Tía. Ya, es que cuando me puse la peluca he dicho... Ups. No. Claro. Pearl and Pussy. Esto puede ser de canción. Pearl and Pussy. 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 ¿Tenéis favoritas o menos favoritas? Sí. Yo tengo dos favoritas. Claro. Estrella y Ari. Yo también. Sí. Vendieron por cosas totalmente diferentes. Ari vendió por el high fashion, ¿no? Fue así súper fashionista con este elemento que me pareció... Muy elaborado. Sí, muy elaborado. Y luego estrellas con el carisma que tiene, pero luego con... La mazorca que realmente, si te pones estricto, no era parte de la oficina. Lo llevaba en la mano. Lleva buena mazorca en la mano. Bueno, sí. Quizás la que menos Saphira, no sé. A mí, lo que me ha gustado de Saphira es que la descripción la ha hecho sea realizada. Sí. Bigotex e Inma la han hecho más descriptiva, menos detenida. Si tuviese que elegir un bottom bottom one, yo tenía que ir. A pesar de que estuviera aquí, es la primera de las descripciones que me apreció más informativa, pero con más información interesante. No sé, en la oficina. O sea, el caos era un poco muy caótico. Y quizás no se acababa de entender muy bien cuál era el complemento. Ya, sí. Sí. La bomba atómica. Exacto. Es que sí, pero cuando lo explica dice por mí. Sí, sí. Pero es como muy sutil. Saphira tenía, y se lo preguntamos, y lo vimos y decía, ¡Ah! Lo veo. En cambio con ella es como que... ¡Ah! Lo veo. Pero bueno, Saphira menos tenía la gracia que ha puesto. Sí, sí, sí. En la aplicación, sí. Vale. Muy bien. Bienvenidas de nuevo, estudiantes. Las embollonas del desfile de hoy. Otro plot twist. Double win. Las embollonas del desfile de hoy, por su gracia, y por la elaboración de su complemento, son... Ariane Coral. ¡Ah! Y estrella esta grabación. ¡Ah! Una mención especial a Saphira y a Rita. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y ahora viene el plot twist. ¡No, no! ¡No, por favor! Todavía nos falta una clase. Antes de la graduación. Pero... Algunas de vosotras, esos puntos no afectarán a vuestra nota final. Porque no hacen una diferencia suficientemente grande. Sin implicar que la nota vuestra sea alta o baja, las cuatro estudiantes que van a pasar a la siguiente clase son... Rita Lynn. ¡Uh! Inmaculada. ¡Esa! ¡Eh! Estrella Estravaganza. ¡Uh! Y a Diana. ¿Eso es bueno o es malo? Bigotex y Saphira, vuestra nota buena o mala, ya está escrita para la graduación. ¡Tam, tam, tam, tú! ¡Mala me iba! Una naturalista alemana. Eh, ¿perdona? ¿Así que me habéis puesto al mismo nivel que Bigotex? ¿Bigotex? ¿Bigotex? Science Queer Academy. Han puesto en drag a un científico o una científica y nos van a contar a qué se dedican. Estaba estudiando una enfermedad rara, infantil. En dos procesos, por un lado la autofagia y por otro lado la mitofagia también. O sea, que ya lo has adelantado, ¿eh? ¿Cómo es que Lana te ha invitado? Eh... Que nos emocionamos hace muchos años. Eh, pero de nada relacionado con la ciencia. Ya hay diferentes estudios que han escrito que hay implicación del colesterol en Alzheimer. Yo me he preparado las pestañas. Uy, ¿pestañas? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo te imaginas que te estamos dejando? Eh... No sé si imaginármelo. No sé si quiero imaginármelo.